Ahora acerca del fútbol americano de banderitas, felicidades y enhorabuena para la representación del CETIS. Déjeme decirle que el CETIS Vigicali derrotó 27 a 20 el Tex Santa Fe para proclamarse campeonas nacionales de FLAGS categoría juvenil C en los Conadavs. Las cachanillas demostraron ser las mejores en esta disciplina durante toda la competencia allá precisamente en el interior de la república. Campeonas nacionales, el equipo Zorro CETIS femenil, enhorabuena, gracias a los amigos de Highlight Sports en la cobertura y por supuesto Pablito Barajas que le ha dado mucho seguimiento al deporte de fútbol americano. Por supuesto, fútbol americano de banderitas, Pablo Barajas, nuestro colega de la ACDM y enhorabuena para esta representación del CETIS de fútbol americano. Y ya para terminar amigos, ahora sí que continuando con el deporte.